Su comisario, buenos días. Bueno, un hecho en el cual personal de tránsito y también policía te retuvieron, secuestraron un equipo, un tractor y una maquinaria. Sí, buenos días, Marios. Sí, así es. Esto fue el día viernes, en horas de la mañana, siendo aproximadamente las 10 horas, tomamos conocimiento de que circulaba un tractor remolcando una casilla y una cisterna, ingresando a la localidad de Villa Huidobro, por el acceso a Juan Pablo II. Al tomar conocimiento de que circulaba sin luces traseras, arriba el personal policial al lugar, intercepta a este tractor, se constata que era conducido por una persona mayor de edad con domicilio en Huincarrencó. En ese momento se le solicita la documentación correspondiente, no poseía en ese momento ningún tipo de documentación, como así también no poseía licencia de conducir, razón por la cual se le da participación a inspectores de tránsito, quienes se constituyen también en el lugar y, bueno, realizan la retención de toda la maquinaria, quedando, cierto, dicha maquinaria retenida en horas de la mañana y, bueno, a posterior, bueno, se le entrega, ¿no?, al propietario, por parte de la municipalidad. ¿Esto es una falta a las reglamentaciones de tránsito o también algún delito? No, 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 faltas directamente de tránsito, ¿no?, tránsito, sí, así es. Bueno, y en horas de la mañana de hoy, ¿una colisión entre dos vehículos? Así es, 9.15 aproximadamente, se produce un choque, un choque simple, sin lesionados, entre una pick-up S10, conducida por una persona de sexo masculino, mayor de edad, con domicilio en este medio, que circulaba por calle Quintana, en sentido oeste-este, y, bueno, y colisiona con otra camioneta S10, también conducida por una persona de mayor edad, a sexo masculino, la cual se conducía por calle Chacabuco, en sentido norte-sur, ¿no?, o sea, el impacto se produce justamente en la intersección de calles Quintana y Chacabuco, no evolucionados, repito, simplemente daños materiales, y, bueno, intervienen directamente los seguros de ambos rodados, ¿no? ¿El fin de semana ha habido alguna novedad por acá? Dentro de todo, podríamos decir, un fin de semana relativamente tranquilo, si hubo, bueno, el día domingo, en horas de la madrugada, a la salida del boliche, tuvimos una persona de sexo masculino, de 27 años de edad, alojado por algunas horas, por infracción al código de convivencia, se encontraba ocasionando escándalos en la unidad pública, razón por la cual, bueno, fue trasladado a sede policial por personal que se encontraba realizando adicional, ¿no?, en el boliche, y a posteriori, ahora más tarde recupera su libertad.